Alma, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Soy Gavino. Nada, resulta que me voy para Sevilla ahora mismo y quería verte porque resulta que estoy preparando mi cuarta película y hay un personaje que he escrito para ti y me gustaría que lo hicieras. Y para hacerlo yo necesito grabar una prueba, no es una prueba, no te estoy haciendo un casting, sino que te tengo que presentar y venderte un poco a los productores. ¿Qué me ha dicho Pablo? ¿Querés actriz? Sí, una actriz que es de camarera. Para el festival de cine. Te he marcado una secuencia, son cinco páginas. Tu personaje es Alicia y el de Ingrid es Enés. ¿Sabes de qué va? Algo he leído. ¿Cómo te has enfrentado a un tema como el aborto en esta película? ¿Tú quieres ser madre? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y estarías dispuesta a pararlo todo por tener hijos? ¿Estuviste enamorado de mí? Claro que sí. Fíjate, no sé dónde leí que hacerse mayor, a madurar, como que es aprender a deshacerse de las expectativas de la juventud y aceptar la vida tal y como es. No sé, yo creo que a veces está bien aceptar las derrotas para conseguir cosas nuevas. A veces no todo depende de nosotros, son otros los que deciden. ¿Le puedo dar un beso? Ya estamos. Esos fueron los días que nunca acabarían, cantar de noche y dormir por el día. Teníamos deseos que siempre se cumplían, éramos jóvenes dueños de nuestra vida. ¡Gracias! 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 Gracias.